Buenas tardes a todos nuestros seguidores, mi nombre es Estefany Matza, soy abogada asociada aquí en la oficina Beltrán Brito Casamayor. Buenos días, soy el abogado de Gil Brito, abogado socio del bufete de abogados, Estefany. Hoy seguimos con las preguntas, estamos recibiendo muchas preguntas de muchas personas en las redes, de nuevo muchas gracias, algunas veces no podemos hacer una respuesta completa, requiere una consulta, requiere más información, estoy tratando de mandar esos mensajitos para esas personas, capaz tan interesado, le puedo dar las respuestas rápidas, estas son algunas respuestas que creo que realmente podemos responder, hoy en día Estefany no se tiene que hacer una consulta formal, por eso estamos ofreciendo esto para las personas, Estefany vamos para las preguntas. Primera pregunta, tengo una carrera profesional exitosa pero cero mediática, ¿cómo puedo aspirar a la visa de talento o habilidades extraordinarias o uno? Entonces básicamente ya tienes lo más difícil que es, tienes que tener una carrera profesional desarrollada, eres profesional en tu carrera, ahorita la idea es, ahorita tienes que pensar como esta visa como algo a largo plazo, esto es un proyecto para usted como trabajo o como vida. Entonces si te se presenta una oportunidad de dictar un taller, de estar presente en un taller, de estar participando como jurado en algún concurso en tu campo, si tienes oportunidades de hablar en la prensa, si tienes habilidades de escribir un artículo, toma esas oportunidades, en ojos de inmigración, mientras más visibles sean en tu campo, mejor. ¿Por qué? Porque es algo que ellos mismos pueden ver, es una cosa muy distinta decir que yo soy muy exitoso a que uno lo pueda comprobar en una reseña o una colección de reseñas donde uno realmente es visible públicamente, entonces les recomiendo, vea esto como un proyecto a largo plazo, esto es algo que vamos a estar trabajando, vamos a estar funcionando, cada oportunidad que se te presente para hacer en los ojos públicos, hacerlo. Y Stephanie te fuera a comentar también que, en mi opinión, lo más importante es hacer cosas importantes para tu carrera. Si estás haciendo algunas actividades clave para tu carrera, para tu crecimiento profesional, individual en tu carrera, en tu campo, típicamente va a ser evidencias que van a trasladarse muy bueno para un trámite inmigratorio en el futuro. Puede ser una visa de trabajo, puede ser una residencia permanente. A mí no me gusta dar el consejo de hacer ciertas cosas solamente para una visa. Yo creo que eso es mala idea. Yo creo que realmente la meta tiene que ser desarrollar la carrera de uno. Algunas veces esta persona está bendecida porque ya está en un nivel muy exitoso en su carrera. Ahora estamos hablando, ok, no tengo prensa. Bueno, todos los casos no tienen que tener prensa. No estén muy preocupados de eso porque hay otras categorías y hay muchas profesiones que realmente no se prestan muy bien para carreras de prensa, para tener entrevistas, este tipo de cosas. No pienses que solamente porque tengo mucho éxito en mi campo, pero no tengo prensa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tienes que tener una consulta como abogado. Tienes que de verdad ver cómo se puede desarrollar el caso y tienes que dar ese caso una oportunidad y capaz te vamos a decir, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero la realidad es capaz ya calificas por la categoría y no lo sabes. Yo creo que ese realmente es el punto, ¿no? Pero vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta. Ok. Saludos desde Brasil. Saludos. ¿Qué significa el atraso para EB1 y qué espera para el boletín de octubre? Bueno, hicimos un video separado acerca del boletín que deben poder verlo en Instagram, en YouTube. Pero para que sepas, buena noticia. Boletín de octubre es muy positivo. La fecha de esta persona cuando presentó su solicitud y 140 es mayo 31 de 2018. Para que tengas una idea, ya van a estar moviendo casos desde julio 1 del 2019 o antes. Me imagino que si es como estás afuera de los Estados Unidos, vas a estar teniendo el Centro Nacional de Visa en contacto con usted muy pronto. Si no están en contacto, para noviembre, yo recomiendo que usted esté en contacto con ellos para ver qué está pasando con el trámite porque ya debe haber movimiento para usted. Correcto. Próxima pregunta. Para solicitar una visa de trabajo, ¿necesito estar en los Estados Unidos o lo puedo tramitar desde mi país? Yo me encuentro en Perú y cuento con una visa de turista. Bueno, realmente se pueden hacer de las dos maneras. No usted tiene visa de turista, usted puede entrar a los Estados Unidos. Si usted entra a los Estados Unidos, la recomendación es después de 90 días, esperar un periodo de 90 días para poder presentar cualquier tipo de solicitud, particularmente en este caso una visa de trabajo. También una opción es presentar la visa de trabajo. Eso se presenta usando la I-129 usualmente. Se presenta y usted va a estar en su país y después cuando eso sea aprobado, básicamente usted va a poder solicitar o sellar su visa en el consulado americano en Lima. Entonces lo puede hacer de las dos formas. Realmente es a lo que le conviene a usted, a lo que le conviene a su patrocinador tal vez. Tal vez hacer una consulta con nosotros para ver cuál es la mejor vía para usted y su familia. Creo que también Stephanie, ¿cuál tipo de visa estamos hablando? Si es una visa de trabajo, por ejemplo, H-1B para un profesional, eso se tiene que hacer durante cierto tiempo del año. Se tiene que hacer para abrir primero. O sea, si estás haciendo un cambio de estatus, estás en los Estados Unidos como turista, estás solicitando la H-1B, abrir primero. La visa es para comenzar octubre primero. Si entras en el sorteo de la visa H-1B, hay un cupo de 65 mil visas anualmente para personas que tienen título universitario. Si tienes una maestría en un cupo especial de 20 mil visas. Ahora bien, ¿qué pasa si estás haciendo un cambio de estatus y estás acá en los Estados Unidos? Capaz te quedas sin estatus. Tienes que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante saber el tipo de visa realmente y tener la consulta con los abogados. Y algo muy importante también que relacionado a eso, que muchos me hacen la pregunta, no vas a poder trabajar hasta que ese cambio de estatus no sea aprobado. Entonces tienes que considerar tal vez un periodo extendido en los Estados Unidos sin poder trabajar. Es así. Estamos hablando, Stephanie. La pregunta es, por favor, ¿puedes hablar de cómo es el proceso para una visa O-3? Hay dos caminos para hacer una visa O-3. Si la persona se encuentra afuera de los Estados Unidos con la acta de matrimonio, con copia de la visa ya sellada en el pasaporte de su cónyuge, puede ir a la embajada, puede pedir una visa O-3. Si es un niño menos de 21 años, con la acta de nacimiento, una copia de la visa de la mamá, del papá que tiene la O-1, pueden solicitar esa visa en la embajada. Creo que esta pregunta también tiene que ver, bueno, capaz la persona se encuentra en los Estados Unidos. Si se encuentra en los Estados Unidos, con estadía legal en los Estados Unidos, puedes hacer ese cambio acá. Toma en cuenta de algo importante. Cuando uno está haciendo un cambio de estatus de turista F1X a O-3, es muy probable que inmigración va a ser una pedida de más información, más evidencias acerca de la estadía de la O-1. Eso ten cuidado, porque muchas personas que tienen visa O-1 capaz no están manteniendo la estadía como deben estar haciéndolo y no van a tener problemas con su visa en ese momento, pero ahora solicitaron el cambio de estatus a O-3. Inmigración puede preguntar, las últimas tres coligas de pago. Evidencia que realmente está haciendo proyecto y trabajando acá en los Estados Unidos. Algo que se ve muy sencillo, rápidamente se puede complicar. Capaz. El consejo es, si está la posibilidad de salir a la embajada a obtener la visa, típicamente es la recomendación, porque lo veo como un proceso más rápido y más sencillo si se hace consular. Y si estamos ahorita en los Estados Unidos, algún cambio que es relativamente reciente es que los individuales que están aplicando para O-3 tienen que tomarse las huellas. Eso es un nuevo trabajo. Es algo nuevo, igualito como se toman las huellas en la embajada. Ahora es un requisito para, es muy interesante Stephanie, que el aplicante principal no tiene que hacer huella digital, pero la familia, estamos hablando de H-4, O-3, L-2, estamos hablando cualquier acompañante de la familia tiene que ir a hacer huella digital. Hay un costo adicional por eso, para que lo sepan por persona y también es capaz de hacer el proceso un poquito más largo para la O-3 acá. Ok, próxima pregunta. Me gustaría un programa sobre todos los documentos para hacer una petición de ajuste de estatus de esposos. Ok, so, estamos asumiendo que ya metieron la I-130, asumidamente ahorita están en el paso del I-485, eso se puede presentar a la misma vez o se puede presentar separado. Para el ajuste de estatus básicamente vas a presentar documentos, yo lo llamo como la parte biográfica, vas a entender, vas a eventualmente tener una cita para sus huellas, durante el ajuste de estatus como tal, vas a presentar los documentos que verifica su visa, su pasaporte, el acta de matrimonio, lo que seguro ya lo entregaste con la primera etapa de la I-130 y va a ver básicamente el formulario que tiene muchas preguntas referente a usted, su familia, su historial, su historial de trabajo, su historial de familia y eso es el documento que vas a llenar para presentar el ajuste de estatus. Sí, y obviamente si la persona tiene divorcio, copia del divorcio... Si tiene hijos, los actos de nacimiento de los hijos... Esa etapa también va a incluir Stephanie, permiso de trabajo, la solicitud de permiso de trabajo, la solicitud de permiso de viaje. También va a estar incluyendo lo que se llama el Affidavit of Support, típicamente que es el Affidavit, el formulario I-864. Ese formulario es que la persona es el contrato que se está firmando con el gobierno americano del peticionario. Yo en este caso, disculpa, creo, no está muy claro si es americano la persona o es residente de la persona. Vamos a asumir que es americana el cónyuge. Tiene que demostrar que la persona legalmente puede ser como fiador para esa persona acá. Tiene los recursos económicos para poder hacerlo, ¿no? Correcto. Y si no, capaz tiene que haber un joint sponsor. Lo que se ve sencillo, Stephanie, con el ajuste de estatus, yo creo que le sorprende a muchas personas porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, pero si tú nunca has hecho ese caso, muy rápido te vas a demostrar, te vas a ver que, wow, hay bastantes detallitos que uno tiene que saber. Hay muchos detalles. Cómo presentarlos, ¿no? Todo depende, obviamente, con los recursos que esa persona tiene, pero la recomendación es hacer el trámite ese con un abogado porque es un trámite de, capaz, varios años, ¿ok? Eso no es nada más así como así, que, oh, ya lo presenté y todo está bien, no hay ningún problema. No, a mí, hay muchas cosas que pueden pasar durante ese proceso que me siento que fuera a estar mejor apoyada con un abogado. Y creo que algo importante también es que este ajuste de estatus, no solo para estos casos basado en familia, sino que basado en empleo, eventualmente puede llegar una cita, entonces es importante tener una consulta con un abogado que te puede guiar en cómo hacer, cómo presentar y cómo va a ser. La preparación realmente. Y las preguntas clave que deben de saber y, obviamente, ¿qué van a saber? Pero uno nunca quiere tener una sorpresa el día de la entrevista, ¿ok? No quieres tener un momento que el oficial de inmigración se sienta que ustedes no tienen una idea de cómo responder a una pregunta, ¿ok? Bueno, vamos a la próxima pregunta. Vivo en Dominicana, soy militar y mi novio es ciudadano. Quiero casarme allá, ¿puedo? Sí, te puedes casar acá. Toma en cuenta que el tema de militar realmente no influye si puede estar solicitando la residencia o no. Es muy importante, Stephanie, que en el formulario... Justo lo que estamos hablando, un detalle muy importante en el formulario I-485, va a haber preguntas acerca de eso que hay que responder. Tienes que responder, tienes que decir que tienes entrenamiento militar, tienes que poner tu rank, tu cargo, tienes que tener una carta verificando todo esto del militar en Dominicana que pueda explicar ese punto, es importante que sepas eso. Ok, próxima pregunta. Soy mexicana, casada con ciudadano americano, quiero solicitar la ciudadanía americana, pero mi Green Card expira o vence a finales de este mes, septiembre de 2019. Mi pregunta es, ¿puedo aplicar para la ciudadanía sin renovar mi Green Card? Tienes que renovar la residencia permanente en los Estados Unidos, básicamente la famosa Green Card, lo tienes que renovar, eso es un requisito específico y para poder aplicar para la ciudadanía es necesario. No, no, no es eso Stephanie, yo creo que es mala idea no tener la residencia renovada. Mala idea estar con una vecina. A mí, imagínate la situación que vas a la cita de la entrevista de la ciudadanía y te niegan la ciudadanía, están negando muchas ciudadanías hoy en día, esa es la realidad. Ok, eso está pasando, lo estamos viendo en consulta, la persona... La solicitud de ciudadanía es algo que todo el mundo piensa que es algo muy sencillo, hasta uno algunas veces piensa que es algo sencillo, pero tiene muchos detalles la solicitud de ciudadanía y capaz debemos hacer un video solamente de cómo las personas deben de responder a ciertas preguntas, a las cosas muy puntuales que tienen que ver. Pero, ¿qué pasa si le niegan la ciudadanía y no renovaste la residencia? Ahora estás todavía residente, pero estás como un tipo de limbo, no tienes un documento para demostrar eso, es recomendable, yo sé que capaz de botar dinero, pero vale la pena a largo plazo de hacer esa renovación. Correcto. Próxima. Tengo claro que un residente puede pedir solo a hijos menores e hijos mayores solteros y padres, pero los últimos, los tiempos de espera son iguales para residentes cubanos y ciudadanos, porque mi hermano insiste que ellos como cubanos tienen privilegios migratorios, no sé si esto es cierto. Sí y no, no es la respuesta que quería, pero es lo mismo tiempo que cualquier solicitud de esa categoría para todas personas, típicamente antes de recibir la residencia. Digo, en ese sentido, no, no hay nada especial, pero sí hay algo especial, porque hay un programa especial que se llama Reunificación Familiar Cubana, Cuban Reunification Program. No se lo permiten a todos. Algunas veces hemos visto más posibilidades que en otros momentos. Creo que ahora mismo realmente, con esta administración y el tema político entre los países como existe, no lo veo tan posible como antes, pero es posible que pase. ¿Qué quiere decir eso, Stephanie? Quiere decir que, por Reunificación Familiar Cubana, permiten a nacionales cubanos que la familia espere el proceso dentro de los Estados Unidos y no tenga que estar esperando el proceso afuera como es en cualquier otro país. Está correcto, tu hermano, capaz, es posible, pero las realidades para tener la residencia finalmente van a esperar los mismos tiempos. Correcto. Ok. Próxima pregunta. Este año se abrirán las inscripciones para la Lotería de Visas. Entonces, la Lotería de Visas es un programa que básicamente uno puede aplicar. Se abre una vez al año. Tenemos entendido que sí se va a abrir el segundo de octubre de este año. La Lotería de Visas son 50 mil visas a que uno puede aplicar para residencia permanente en los Estados Unidos. Una visa de inmigrante. Ok. Voy a la próxima pregunta. ¿Una persona con visa J1 o F1 puede hacer pasantías, trabajar sin recibir remuneración? ¿Stephan? No. Básicamente, con una F1 sí hay posibilidades, pero lo tienes que hacer de cierta forma. Si estás en una F1, estás estudiando, tienes que aplicar para una CPT. Con CPT vas a tener la oportunidad de poder trabajar. Un permiso de trabajo temporario. Ten cuidado porque ese tiempo de CPT te va a estar comiendo el tiempo capaz del OPT. El OPT es más interesante. El OPT sucede al final del programa. Básicamente es un programa donde también vas a poder trabajar y hacer esas pasantías. Ahora, eso es lo que dice. Básicamente, el CPT va a comer de ese periodo. Usualmente ese periodo es un periodo de un año. Al menos que estés en un programa especificado que se llama STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, con esos programas, tal vez hay una extensión que se pueda aplicar, pero la mayoría del tiempo es un año. El periodo de OPT. En cuanto a J1, el único programa en el que puedas trabajar es el programa que se presentó en conjunto con esa visa. Con la aplicación de la visa se va a presentar que voy a estar trabajando en esta pasantía o en este trabajo y únicamente vas a poder trabajar con ese programa. Vamos a la próxima pregunta. Después que voy a la entrevista por matrimonio con una ciudadana americana, el oficial de inmigración a finalizar la entrevista nos dice que la respuesta nos la enviará por correo. ¿Es bueno o malo? Yo digo que es bueno. Típicamente no vas a tener la respuesta en ese momento. Todo el mundo me dice, Brito, ¿qué pasa? No me dijeron, ¿sabes? Finalmente si está aprobado, si está negado. Yo digo, mira, típicamente si no te dijeron nada, esto es lo que está pasando con entrevista ahora mismo. Después que el oficial está haciendo la entrevista, internamente hay un funcionario, un departamento de inmigración que se llama Quality Control, ¿ok? Que es el control de la calidad de la entrevista, del file, de la solicitud, para estar seguro que ese funcionario que hizo la entrevista hizo todo correcto y pidió y tiene un expediente completo para poder ser aprobado. Típicamente un tiempo después, prudente, 30, 45 días, debe tener algún tipo de notificación positiva de la entrevista. O sea, si no escuchas algo positivo en esos tiempos, ellos tienen en teoría hasta 120 días. Pero si ha pasado 120 días y no ha escuchado algo, recomiendo que llames a inmigración, hagan un Info Pass, si lo permiten. Ahora los Info Pass, que es la cita que uno anteriormente hacía directamente con inmigración por la página web, está suspendido ese programa. Eso ya no existe. Ahora tienes que llamar, hablar con un funcionario y si ese funcionario quiere, le va a otorgar la cita y vas a poder entonces ir a tener una cita en persona con inmigración. En esa cita a donde puedes pedir mayor información. Pero me siento que en tu caso particularmente todo va a estar bien. Ok, próxima. En el consulado, perdón, en el aeropuerto. Entonces básicamente al entrar con este permiso de trabajo y permiso de viaje, usted tiene una I-485 pendiente con inmigración. No deberías de tener ningún problema al entrar a los Estados Unidos, pero es bueno tener en cuenta que esto es a discreción del oficial. Si el oficial llega a preguntar o llega a pensar algo que puede ser fuera de lo normal, entonces puede ser una pregunta que le pueden hacer y tienes que estar preparada a responder todas las preguntas, particularmente acerca de su caso. Entender bien su caso, así no tienes problema al entrar. Creo que también es si estabas legal cuando hiciste la solicitud del permiso de viaje. Si no estabas legal en los Estados Unidos, estabas afuera de estatus cuando solicitaste la I-485 y ahora estás viajando con un parol y estás tratando de entrar a los Estados Unidos con eso, eso puede ser problemático. Yo no te digo que no te dejen entrar. Yo te digo que puede ser un problema grave y es posible que no te dejen entrar. Si puedes viajar, en teoría no debes de tener ningún problema, pero hasta si lees el documento que inmigración envía con la aprobación, dice muy claramente, solamente porque tienes un parol no quiere decir que te tenemos que dejar entrar a los Estados Unidos. Entonces, tómalo en cuenta cuando estén tomando esa decisión. Realmente no hemos tenido problema con eso, Stephanie, pero depende caso por caso y depende la necesidad realmente de viajar. Si es para vacaciones o este tipo de cosas, sinceramente yo me quedo tranquilo en los Estados Unidos. Si es tema médico, si es tema familia, si es algo realmente importante, mira, por eso es que tienes el permiso para poder utilizarlo y se entiende la necesidad. Pero bueno, vamos a la próxima pregunta. En el 2014, mi padre recibió Green Card. En ese momento realizó un trámite para pedirme a mí a mis hermanos. Siendo aún mi padre residente americano, puedo salir, puede salir mi trámite como residente americana. Actualmente tengo 27 años, vivo con mi novio y no estamos casados. Mi idea sería, la verdad es esta. Si usted se llega a casar, entonces ese trámite ya deja de ser válido. Básicamente eso ya no existe porque ese beneficio existe para un residente permanente solicitando a hijo mayor de 21 años soltero. Entonces el día que se case, básicamente eso deja de estar activo. Mi recomendación, básicamente, obviamente no se puede guiar por esto, pero no se puede guiar. Tener en cuenta que esto es un beneficio muy grande de que su papá lo está pidiendo, yo recomiendo seguir adelante con este proceso de ser posible. Es también la opción, para dar una opción, porque depende, ¿qué es la prioridad? Esta persona estaba indicando que capaz la familia era la prioridad de ella personal, ¿no? Entonces yo te digo, ok, mira, se perdió ese proceso, Stephanie. Me caso, tengo mi familia, mi papá se hace ciudadano americano, me pide, se va a demorar más tiempo, pero al final del día tienes lo mejor de los dos mundos. No tienes que esperar por esta razón de no casarte y a la misma vez, eventualmente vas a tener la residencia en Estados Unidos, solamente que es una espera más larga. Eso todo es un balance. Vamos a la próxima pregunta. Como siempre, muy buena su información. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy en espera de mi cita. Ya desde el 5 de abril de este año fui a las huellas. Mi esposa es ciudadana americana. ¿Saben cómo cuánto tiempo están tardando en Dallas, Texas, en estos casos? Bueno, te lo revisé. Están aproximadamente el rango de tiempo desde que se sometió la I-485. Ya hiciste las huellas o me imagino que hiciste las huellas en abril. Estás presentando el caso en el promedio de febrero más o menos. Se está demorando entre 12 meses y medio hasta 25 meses. So posiblemente vas a estar esperando hasta el 21. Puede ser en el 20 que vayas a tener la entrevista. Casi seguro va a ser el año entrante. Y algo bueno que si usted sigue teniendo esta pregunta, puedes buscar en internet USCIS UCCI Processing Times y vas a conseguir esa información. Puedes seleccionar básicamente la oficina y es muy fácil ver. Bueno monitorearlo. Es bueno verlo y cambian constantemente. Sinceramente hacen los updates. Tienen un drop down menu. Haces clic en el formulario I-485. Escoges la oficina y te dan los promedios de tiempo. Es buena información. Correcto. Próxima pregunta. Siempre vivimos en México. Mi esposa y mis hijos, todos ciudadanos americanos, se fueron hace dos meses a los Estados Unidos. Yo tengo visa de turista. Mi pregunta es, ¿yo puedo llegar como turista y yo estando en los Estados Unidos, mi esposa me puede pedir y estar en los Estados Unidos durante todo el proceso para la residencia? Sí, definitivamente es buena opción. Básicamente usted va a entrar como turista a los Estados Unidos. Usted va a presentar la I-130 y la I-485, lo cual le va a eventualmente dar permiso de trabajo, permiso de viaje y a largo paso la residencia permanente basada en esta relación. Algo importante tener en cuenta es, al entrar como turista, básicamente tienes una intención o se va a ver que tienes una intención de eventualmente hacer esta petición porque ya estás casado con un ciudadano americano. No es como un turista normal. Un turista normal que viene para propósitos de turismo, eso lo que se llama el presumption de intención es de turismo, ¿no? Ellos pueden asumir que vienes como turista, no hay ningún problema. Cuando uno ya tiene la relación. Ya estás casado. Ya estás casado, ya puedes, es decir, o mi padre me puede pedir o la situación que sea de categoría inmediata, ellos ya piensan, eso ya no existe. Ese tema, ¿ok? Ya no existe esa protección que solamente estoy entrando como turista. So, puedes tener un problema en la entrada. Te pueden preguntar, ¿a dónde está tu familia? O tu esposa es ciudadana americana, o tu hijo son ciudadano americano. Muy bien, mira, yo pienso que vas a estar acá, te vas a quedar y vas a estar solicitando la residencia y tu intención real es inmigrar. ¿Por qué? Capaz no es tu intención en ese momento, en ese viaje, pero solamente por estar casado con una ciudadana americana está creando esta situación. Que el funcionario en el aeropuerto puede pensar que tu intención real es inmigrar a Estados Unidos. De esta persona su intención real es inmigrar. Legalmente lo puedes hacer. Ten cuidado en lo que vas a responder en el aeropuerto. Siempre decir la verdad, obviamente. Me casé hace un mes con una ciudadana americana. Ya ingresé el acta de matrimonio al juzgado. Estoy asumiendo que lo presentaste en el gobierno para presentar el matrimonio, que ya está registrado el matrimonio. ¿Cuál es el siguiente paso, Stephanie? Me casé, fui a la corte, llené el formulario, justice of the peace, ministro, pastor, rabbi, el que sea. Ahora estamos casados, ya estoy registrado. ¿Qué hago ahora? Vamos a presentar esos papeles. Ya es hora. Vamos a presentar la I-130, la I-485. Lo bueno es hacer esto lo rápido posible. Lo rápido que se presenta es lo más rápido que vas a tener estos beneficios en los Estados Unidos. Escuché esto en una entrevista, una consulta recién, Stephanie, y me estaban preguntando. Estaba con otros abogados. La sugerencia de esos abogados era esperar lo más tiempo posible. Porque la razón de ellos es que, ¿qué pasa? Que el funcionario de inmigración viste que presentaste los papeles muy pronto después de casarte. Entonces, obviamente, van a pensar que están cometiendo fraude, por ejemplo. Mira, disculpa. Si te estás realmente casado, puedes presentar la solicitud el próximo día. Porque si es un matrimonio real, es real. Olvídate de eso. No te preocupes de esas cosas. La gente se preocupa de las cosas realmente que no se debe preocupar. Mira, tienes que entrar en una estadía legal lo más antes posible. Estás en una relación real que puedes comprobar. ¿Por qué tengo que esperar cuatro, cinco, seis meses para presentarlo? Yo personalmente no le doy ese consejo, Stephanie. Pienso que es absurdo. La oficina realmente está empujando la idea. Es que mira, todas las presentaciones que estamos haciendo son matrimonios real. Todo el mundo una relación real. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo te digo? Y eso se nota. Se sabe cuando es verdad. Se sabe y se tiene que hacer. Estás preocupado que por el tiempo va el funcionario de inmigración a asumir algo. Ellos tienen una lista, Stephanie, larga, que dice, esta lista dice, dependiendo de esta pregunta y como responden a esta pregunta, es fraude. Entonces tienen esta lista que dice, esta pregunta que puede decir, es fraude. Imagínate esa hoja. Yo tengo esa hoja porque el Colegio de Abogados de Inmigración hizo un FOIA request por esta hoja. Se hace un proceso para pedir un documento del gobierno. Tomó un tiempo, pero lo logramos. ¿Qué pasa? Si uno revisa esa hoja, imagínate esta pregunta. Si viene con abogado, puede ser fraude en matrimonio. Si no viene con abogado, puede ser fraude en matrimonio. Welcome to America. Ok, so, no te preocupes. Tienes que presentar los papeles lo más antes posible. Ok, Stephanie, creo que llegamos al final. Muchas gracias a todos. Como siempre, lo puede seguir. Puede hacernos preguntas directamente por la página web, por las redes. Como siempre, agradecemos el engagement, las preguntas y estamos aquí para servir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.